La promesa de la construcción del gran canal interoceánico ha desatado una suerte de fiebre canalera en Centroamérica. Tanto Guatemala como Honduras aseguran que están en proceso de negociar la construcción de canales secos también con empresas chinas. Pero también en los medios de comunicación nacionales e internacionales hay una competencia por conocer quién está detrás de este proyecto, quién es el empresario chino Wang Yin, si está o no relacionado con la República Popular China, qué tipo de conexiones tiene en Nicaragua y por supuesto cuáles serían las implicaciones económicas, ambientales y de todo tipo de un proyecto de esta dimensión. Evidentemente en esa tarea están involucrados los diarios nacionales, la prensa, el nuevo diario, este programa de televisión confidencial, las distintas radioemisoras. El día de hoy en la prensa Moisés Martínez publica una historia que se llama el empresario chino secreto a propósito de quién Wang Yin. Por su parte el nuevo diario publica en primera página unas declaraciones del vocero de la empresa Hong Kong Canal Development que dice Nicaragua será el país más rico de Centroamérica citando al vocero de esta empresa, al boliviano Ronald Maglin Arbaloa. En páginas interiores del nuevo diario hay otra historia de mayor profundidad de Matilde Córdoba, una entrevista con Salvador Montenegro, director del CIRA, el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos, que dice no es conveniente el canal a través del lago. Son distintos enfoques y sobre ello queremos conversar esta noche con Matilde Córdoba del nuevo diario Moisés Martínez de la prensa. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí con el doctor Rochu. Buenas noches, Carlos. Matilde, has hecho varias indagaciones sobre este tema, particularmente con ambientalistas, antes con Jorge Yenkins, ahora con Salvador Montenegro. ¿Cuál es tu impresión de lo que dicen las distintas fuentes en relación con este proyecto? Bueno, en el diario hemos tratado sobre todo de que los especialistas hablen. En Nicaragua no sabemos sobre el canal. Y bueno, se especula mucho. Entonces hemos entrevistado a varias personas. Lo que hemos hecho principalmente es que las mismas preguntas se le han hecho a diferentes personas, para que el lector tome una idea de qué es lo que él considera, qué argumento está mejor o cuál. No está bien fundamentado. También se ha entrevistado gente que ha tenido que ver con la comisión del Gran Canal en el tiempo del expresidente Olaño. Bueno, ¿cuál es mi opinión? Bueno, yo creo que hay diferentes puntos de vista. El de Salvador Montenegro hoy está más enfocado a asuntos de la cuenca del lago y de cómo el lago va a ser dañado. El señor Yensky, que es fundador del Marena, entonces Irena, pues hablaba, se enfocaba más en los asuntos del impacto medioambiental. Pero lo que llama la atención de lo que publica hoy el Nuevo Diario es que tu entrevista o tu trabajo es un trabajo de fondo, pero en la portada del periódico aparece el señor McLean diciendo que Nicaragua será el país más rico de Centroamérica. Evidentemente esas son decisiones que toman los editores. Pues no soy el editor del Nuevo Diario, pero supongo que tendrás alguna pista de por dónde va la orientación del periódico. Bueno, no, la orientación ha sido entrevistar a la mayor cantidad de expertos posibles para que el lector se dé una idea. Obviamente supongo que la dirección del periódico asume que se tiene que llevar al vocero del canal, porque otra parte, ojo, otro punto, pues al final el lector tiene que hacerse una idea sobre lo que se dice. La historia de la prensa que publican hoy sobre quién es Wang Yin está basada en buena medida en las declaraciones que él dio en una conferencia de prensa, en lo que han dicho medios internacionales y en averiguaciones propias de la prensa. ¿A qué conclusión llegaste, Moisés, tratando de entender quién es Wang Yin y quién está detrás de él? Bueno, como vos decís muy bien, nosotros lo que tratábamos de responder es, más que nada, cómo ven los medios chinos a Wang Yin. En este trabajo yo apoyé a Oraluz Romero, que es la periodista que hizo el trabajo. Y entonces, en ese sentido, lo que tratábamos de decir es, cómo ven a este señor allá y cuál es la imagen que tienen de él. Para darte una respuesta concreta, lo que podemos decir es que el señor Yin fue conocido hasta que se hizo el anuncio del canal. Allá la empresa, o sea, más allá de su participación como socio mayoritario de Ching Wei, él no representaba, digamos, no era un peso pesado lo que es el movimiento de la cúpula empresarial china, pues que debe ser muy vasta, pues. Pero, sí, obviamente tomó mucha notoriedad cuando el presidente Enel Ortega lo presenta aquí como el inversor del gran canal, pues. Entonces tratamos de averiguar a través de periodistas de la zona, de periodistas de Hong Kong y de los medios chinos, qué era lo que se percibía de él. Y lo que se percibe de él es precisamente que este hombre está agarrando una gran notoriedad hasta el momento. Y hay muchas preguntas al respecto sobre, por ejemplo, quién podría estar detrás de él, pues. El doctor Emilio Álvarez Montalbán, que no solo es ex canciller, sino además un veterano analista político que tiene mucho olfato, dice ese muchacho, dice el doctor Álvarez Montalbán, desde su visión de la experiencia, representa a alguien más. Dice, él simplemente está dando la cara, dice, hay gente que dice, detrás de él está la República Popular China, los estamentos de poder, que en vez de dar la cara para no tomar riesgos, dice, lancemos a Wang Yin, pues, para que vaya a probar las aguas de algo que aparentemente tiene que ser negociado también con Estados Unidos para que le dé eventualmente un visto bueno a un proyecto de este tipo. Una de las fuentes nos dijo algo muy parecido, o sea, no creo que este muchacho haya aparecido, este señor haya aparecido aquí de frente sin tener, obviamente, el respaldo o de alguien del gobierno chino o de un gran grupo de empresarios. O sea, en realidad que él parece más bien como un espejo, pues, o una pantalla, si quiere ver. Creo que la pregunta aquí es quién está detrás de él, pues. Hasta el momento no se ha respondido. A mí me interesa desde el punto de vista del análisis mediático, Carlos, y el enfoque mediático. A mí me interesa la manera como la prensa cubre estos hechos y cómo las cubre el Nuevo Diario. Yo sumaría dos elementos más para que nosotros veamos en perspectiva cómo es que han venido definiendo sus políticas informativas en los medios de comunicación. El otro enfoque que a mí me llamó la atención es la cobertura que se ha dado a la construcción de la refinería. Ahí vos te encontrás también dos posiciones radicalmente opuestas. Y un tercer elemento que me lleva a mí a hacer este tipo de análisis fue la manera como, en el caso de Soy la América, en un principio no apareció absolutamente nada en el Nuevo Diario. Lo que quiero con esto es ratificar cómo en los medios de comunicación lo que se hacen es cristalizar ciertos conceptos políticos, ideológicos, mostrar su acuerdo, su desacuerdo. En el caso del Nuevo Diario, ahora volviendo a lo que había preguntado, lo del canal, a mí me sorprende muchísimo que una información también fundamentada, como fue la entrevista que le dio Salvador a Matilde, haya aparecido en el interior. Y una información que apareció desde ayer en los cables internacionales, yo estaba afuera y la pude leer, que es la del empresario chino, aparezca en primera página. Lo cual lo que te estoy indicando, Carlos, es que ahí hay dos enfoques totalmente distintos que forman parte de esas redefiniciones que ha venido teniendo el periódico desde que asumieron sus nuevos propietarios. Estás hablando de muchos temas al mismo tiempo, vamos a tratar de aterrizar con el tema del canal. Déjenme meter la cuchara a propósito de una entrevista que yo hice con Roberto Artavia, quien es ex-rector del Incae. Aquí el Incae es invocado como los grandes gurús, tanto de los negocios como de las grandes operaciones. Yo le pregunté a Artavia que qué pensaba de esta concesión y él responde lo siguiente. Una concesión de 50 años prorrogables a 100 no tiene sentido por varias razones. Solo menciono brevemente la primera, dice Si el proyecto aún no ha sido definido de manera final, ¿por qué precipitarse a darle 50 años? Suponiendo que tenga sentido técnico y de mercado, el plazo de una concesión se define en función de los flujos necesarios para recuperar la inversión y dar una ganancia. No hay que predefinir el plazo a menos que la intención sea darle beneficio a los socios más allá de lo necesario. Y luego dice él, entregar una concesión a una empresa que no fue evaluada competitivamente, no solo lo que dice Moisés o lo que dicen en China, que nadie sabe cuál es el origen de Wang Yin, sino que aquí fue seleccionado de dedo. Nadie le evaluó en comparación con otras ofertas. Es perder, dice Roberto Artavia, insumos valiosos en el proceso de concesión. Es decir, lo que dice este experto en asuntos de negocio y de temas internacionales, esta entrevista se publica mañana en Confidencial Digital, es que Nicaragua está perdiendo oportunidades también en este proceso. Pues lo que pasa es que este proyecto, en medio de toda la propaganda que le ha hecho el gobierno, siempre viene dejando muchas preguntas. A medida que hay más información, pero que es la información canalizada por las vías oficiales del gobierno, pues... ¡Gracias!